Música Mira, ante todo, muy buenos días por entrevistarme acá a Foro TV en las encuestas creo por el momento es todavía muy temprano todavía a partir de acá de unas semanas o semanas ya creo que ya se van a saber las encuestas no en realidad, no creo en realidad todo en total pero sí un porcentaje Sí, de alguna u otra manera yo estoy seguro y creo en las encuestas por razones de que la población misma y en todas las aperturas de campaña se ve notoriamente que candidatos, que grupos, movimientos políticos está fuerte, trabajando arduamente ya que falta pocos días para las elecciones que se nos aproxima, señor periodista Habría que ver en coquita porque todos son compromisos habla y habla uno y después no cumplen eso ahorita no puedo decirle quién es Depende, ¿no? Depende, o sea, a veces sí, a veces no porque personalmente nunca es la primera vez creo y a veces los medios de comunicación siempre están a favor de alguien y en contra del otro y bueno, por ahí va, no exactamente creo en eso Como les digo en las encuestas, no, porque como les digo están direccionados por los movimientos políticos, mejor dicho por los clubes de amigos de los candidatos porque no tienen posición política prácticamente es una reunión o club de amigos en los movimientos políticos No tengo mucha confianza en las encuestadoras porque según tenga entendido a veces aparecen en primer lugar determinado candidato, en otro momento otro y hasta pienso que puede ser financiado Puede ser que me equivoque, pero no confío La encuesta, pero los encuestadores son otros ratos ¿Por qué? Entonces, ¿qué cosa que los encuestadores encuestan? Encuestan, pues, el candidato que da más plata a él, pero favorece A veces la población recibe, por ejemplo, en los candidatos y cuando un candidato está más ahí me lo apoyan Yo creo que está mal, no creo que debe haber los encuestadores Yo por mi parte no debe haber encuestadores porque son los que levantan Por ejemplo, un candidato está último y ya lo levantan arriba Está muy mal para mí Yo pienso que también algunas encuestadoras lo hacen así realmente y legalmente Y las otras no podría opinar al respecto Bueno, me parece que un porcentaje mínimo puede tener una realidad La otra parte me parece que hasta dicen que es pagado, pues no lo sé Bueno, algunas encuestadoras tienen cierta credibilidad, pero sin embargo a veces son manipuladas por los candidatos en las encuestas a favor Entonces yo creo que por ese lado deben mostrar más seriedad las encuestadoras No, no creo en los resultados que han salido últimamente Porque hoy en tiempo es manipulado, es manejado por la institución que está dando las encuestas, es manipulado, en realidad no creo De alguna u otra manera a un 100% no, pero siempre hay alguna certeza de que los candidatos que están en los primeros lugares pues están trabajando más Entonces para la opinión pública yo pienso que sí es creíble y yo pienso que la última encuesta también no está notorio Hemos visto las aperturas de los diferentes candidatos y había acogida de los hermanos que vamos al 5 de octubre y vamos a dar nuestro voto Lo que reza, señor, a nadie, a nadie, con la experiencia que tengo no puedo creer, promesas y promesas Por ejemplo, la Margarita Coar, ¿y qué hace en Lima? Porque nosotros lo hemos sacado, sentado con su pollera en sombrero ¿Qué va a hacer esa persona? La gente tiene cita en las comunidades con cindicación Los diarios locales, bueno, no los he visto, pero creo que no Los diarios ya saben, políticamente son manejados, cada diario, tienen sus partidos Bueno, cosas así Eso está manipulado, ¿no? Si usted autita encuesta la opinión pública Prácticamente los candidatos o los representantes no tienen respaldo de la población Yo sé que en estas elecciones van a ganar un voto viciado o en blanco Por eso, eso está manipulado Sí, tengo conocimiento de que hay dos candidatos que están de punta Hay uno que es de esta zona del sur En cuanto a los candidatos Yo tampoco no confío en vista de que todos han prometido y no cumplen nunca nada Es muy fácil hablar y prometer, pero cuando no se tiene presupuestos Cuando no se tiene, digamos, el desembolso de economía y finanzas Va a ser imposible que puedan cumplir todo aquello que ofrecen Mira, esas encuestas, yo por mi parte, los encuestarios no debe haber Al final de cuentas, el día de elecciones, nada más debe haber Sí, efectivamente, está mal manejado De repente puede ser que hayan recibido los diarios Un poco más, entonces no se puede creerse en nada Nada más manejadas por los grandes, puede ser políticos O por los diarios, así Pero siempre, en todo el mundo hacen eso, pero siempre, a veces, reciben el dinero El que da más dinero, ya le publican más los resultados Hace confundir a la gente, ¿no? Porque la gente, de esos días, votarles al que no gaste el dinero Y eso lo está, ustedes viendo las banderinas ¿Cuánto gastan, no? Entonces está mal para nosotros, por mi parte también, muy mal, ¿no? Yo daría, mis votos daría al que no ha gastado mucho Y al que da, bueno, ¿no? Porque algunos también están repitiendo doble, creo, los candidatos también, ¿no? Estaría muy mal, ¿no? Para mí El gobierno regional, yo pienso que también está manejándose, ¿no? En vista que Adubiri, si es cierto, ya debe estar en el primer lugar Bueno, en los últimos momentos no estoy muy enterado Pero me parece que Adubiri está repuntando Me parece que sus propuestas están llegando a la población Me parece muy importante, muy importante Como le decía hace rato, hasta cierto punto me parece que tiene cierta veracidad, ¿no? Y un gran porcentaje, de repente, son invenciones, pues, ¿no? Bueno, le podría decir a las encuestadoras, creo que es un poco Bueno, cada uno creo que tiene su forma de... ¿Cómo le puedo decir? Para las encuestadoras es algo que yo no estaría de acuerdo Porque usted sabe Bueno, yo creo que ya se vería... Ese día de las elecciones nomás sería el 5 de octubre ¡Gracias! 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 Gracias.